¡Fuimos Yohandi a gozar! ¿A ti que te has quedado en la cubierta y un barco anclado en alta mar? ¿A ti soldado eterno en tierra nueva? Peleando sin saber a dónde vas ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿A ti pequeño niño de la esquina del barrio en una capital? ¿O para el que se ha quedado solo en el desierto con el sol sucede un solo pan? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Sin conocer la vida en la ciudad A ti que te has robado una sonrisa y me has pintado con tu corazón Yo te dedico esta canción ajena Pues desde que la entrego es tu canción ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias! You don't understand what I just told you Don't worry, music is universal Everyone is counted, mira bien To push against la mala sociedad Vámonos pa'l monte, a caballo Vámonos pa'l monte Vámonos pa'l monte, a caballo Vamos pa'l monte, a caballo A caballo Ay, vamos, vamos a volver guitar solo La, la, la... La, la, la...